Comienzan a prepararse, partieron. En el primer lugar, por fuera Pasqueto, lo sigue Arabia Nessori, a corta distancia por el centro, el primer Arabia Nessori. Segundo Pasqueto, tercero, se ubica Chon por el lado interior, en el cuarto Príncipe del Sur, el quinto Siranay. Sexto Mercato, séptimo, viene corriendo de Goña por fuera, en el penúltimo Tío Milo, en el último Chutzeven. Arabia Nessori, la delantera, comienzan a girar la curva, Chon por los palos, al segundo, tercero Pasqueto, cuarto Mercato, quinto Príncipe del Sur. En el sexto lugar, de Goña por fuera, séptimo Tío Milo, el octavo Siranay, noveno Terranespring, sigue en el último Chutzeven, entrando a tierra derecha. Ahora viene Nessori, la delantera, Chon en el segundo, el tercero para Pasqueto, cuarto Mercato, este va pasando al tercero, en el quinto Príncipe del Sur. En el sexto lugar, de Goña por fuera, viene atropellando Chutzeven, último 200, Pasqueto en la delantera, segundo Mercato, tercero de Nessori, cuarto Chon. Quinto lugar, por el centro de Goña, metro finales, Pasqueto en el primer lugar, Arabia Nessori por fuera, en el segundo, tercero Mercato, Pasqueto sigue en el primer lugar, gana Pasqueto, el segundo Mercato, tercero Arabia Nessori, el cuarto de Goña, quinto Tío Milo, sexto Chutzeven, séptimo Terranespring, el octavo Príncipe del Sur, penúltimo Siranay, en el último Chou.